Curso de Asana en boluda.com Muy buenas a todos y bienvenidos al curso de Asana donde vamos a descubrir esta gran herramienta para la gestión de tareas y proyectos con equipos colaborativos. Con Asana vamos a poder centralizar en una única aplicación la gestión de todas las tareas de forma global. De esta forma podremos organizar la información en diferentes proyectos, etiquetas por prioridad, asignar tareas a las personas que forman parte del equipo, crear calendarios para cada proyecto de forma independiente, crear conversaciones y en definitiva gestionar toda la productividad. También veremos ejemplos prácticos y la compararemos con alguna que otra herramienta similar. Todo esto y mucho más en boluda.com Echale un vistazo que está estupendo.